Música Buenas tardes, durante todos estos días he estado hablando del tema de la pensión de sobrevivencia que es aquel pago que se continúa haciendo al cónyuge o la cónyuge o a los hijos de una persona que ha estado en el sistema de pensiones, de cotización individual y ha fallecido y entonces pues se hace un pago de sobreviviente a sus familiares pero eso está claramente regulado por el artículo 51 de la ley 8701 ese artículo explica a quien le corresponde ese pago de sobrevivencia y ese artículo también explica durante el tiempo que se hace ese pago de sobrevivencia me voy a permitir pues leer lo que dice ese artículo ese artículo dice que en caso de fallecimiento del afiliado activo los beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al 60% del salario cotizable de los últimos 3 años o a fracción ajustado a un índice de precio al consumidor entonces si el cónyuge o la cónyuge tiene 50 años recibirá una pensión durante 60 meses y igual que sus hijos menores si no está la cónyuge y tiene hijos menores de 18 años pues reciben ellos la pensión el cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 recibe la pensión por 72 meses y si el cónyuge es mayor de 55 años o la cónyuge entonces esa pensión de sobrevivencia la recibe mientras esa persona viva ahora bien a quienes se le entrega esta pensión quienes tienen derecho a reclamar una pensión de sobrevivencia ya hemos dicho que el cónyuge o la cónyuge si ha fallecido también el cónyuge o la cónyuge entonces los hijos menores de 18 años pues pueden reclamar esa pensión de sobrevivencia y les corresponde pero si esos hijos ya son mayores de 18 años y están entre 18 y 21 años y demuestra que son estudiantes pues siguen recibiendo la pensión de sobrevivencia si pasó de los 18 años y no es estudiante no le corresponde la pensión de sobrevivencia ni le corresponde después de los 21 aunque sea estudiante no le corresponde la pensión de sobrevivencia entonces si una persona a los 25 o 30 o 40 años de edad pues se aparece reclamando una pensión porque ha fallecido por ejemplo su padre o su madre que cotizaban de manera individual a esa persona no le corresponde pensión de sobrevivencia por lo tanto cuando le rechazan la solicitud no le están negando nada porque no se le puede negar a usted lo que a usted no le corresponde a esa persona sencillamente esa pensión de sobrevivencia no le correspondía ¿qué es lo que le corresponde a esa persona? bueno, esa persona es heredera porque eso nadie se lo quita y entonces ya así se le puede hacer un pago de lo que esta persona tiene acumulado pero después que se ha agotado el proceso que establece la ley de sucesiones y donaciones entonces eso por una parte se dice que hay más de 10 mil personas que no han recibido este beneficio la superintendencia de pensiones que es la que maneja esos datos dice que no sabe donde se salió esos datos porque ellos hablan de que durante toda la existencia del sistema poco más de 8 mil personas han hecho los reclamos y esos reclamos han sido satisfechos hay personas que sencillamente hacen el reclamo pero no les corresponde y entonces se está confundiendo también una cosa lo que tiene fecha para perimir es la pensión de sobrevivencia ¿por qué? porque señores son 7 años ¿cómo es que ha fallecido una persona? y usted se va a aparecer 7 años después diciendo que el ingreso de esa persona era clave para la sobrevivencia suya pero usted sobrevivió 7 años sin sin ese ingreso entonces cuando han pasado 7 años y no se ha hecho el reclamo entonces esto ya tiene que abordarse con otro esquema que es el esquema sucesoral y eso tiene sus complicaciones no solo para retiro de fondos de pensiones para retiro de una cuentecita de un banco pues usted sabe que eso tiene problemas para usted hacer el deslinde de una propiedad todo eso tiene problemas después que ha fallecido el propietario tiene que haber una determinación de heredero para poder hacer los reclamos de las cosas que le correspondían en herencia a usted y eso es y eso es de todas maneras señores educación con relación a este tema educación si alguna persona reúne los requisitos que establece la ley pues tienen que darle su pensión si no reúne los requisitos que establece la ley para una pensión de sobrevivencia pues evidentemente que no la va a recibir buenas tardes a todos la ley